Soy Lady Delfina, reina de la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, rompedora de cadenas y madre de dragones. No, mentira, soy Delfi y hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo, un tema de todos, todas y todes. Nuestro lenguaje está en permanente cambio. Ahora queremos hablar sin ocultar a las mujeres y a las otras identidades de género. Durante muchos años usamos el genérico masculino para nombrar a todos y a todos. Niños, ministros, presidente... Algunas formas que encontramos muchas para escribir o hablar con un lenguaje más inclusivo son la X, el arroba o la E. Muchas personas discuten si es adecuado o citan a la Real Academia Española para rechazar estos cambios. Pero no se trata de un debate gramatical, sino de un cambio social y cultural. El lenguaje es la forma en la que pensamos el mundo. Si el mundo se mueve, el idioma también tiene que estar en movimiento. Esto fue Rompecabezas, un espacio para aprender y desaprender. Hasta la próxima. ¡Gol!